Siglos tras siglos nos dijeron qué hacer, cómo vivir y a quién obedecer. Nos mintieron. No había enemigos allí ni aquí. Era el miedo y la ignorancia, el silencio y la desesperación. Fanatismos y dogmas que piden sangre y matan el nombre de un Dios que ya no habla. De la falta de libertad crece y se desangra la humanidad. No está en el odio, ni en los muros, ni en las concertinas, la construcción de un mundo entre iguales. Habrá quienes pidan sangre y revancha. No los escuchéis. Habrá quienes salgan a la calle enarbolando banderas con las que esconder sus vergüenzas. No los sigáis. No es tiempo de sangre en los ojos ni en las venas abiertas por las que sumar el fracaso de los tiempos. Es hora de multiplicar entre seres humanos iguales que mueren en Siria, en París, en Atocha. Es tiempo de exportar flores y de exiliar para siempre los rencores. Entender es sumar. Mirar a los ojos de los muertos y alumbrar la vida con esperanza en la humanidad a pesar de todo. Porque no serán las bombas, ni las ablaciones. No serán los burcas, ni los pecados. No. Serán nuestros hijos e hijas o no será nadie. Quienes nos salven para siempre del terror y del silencio cómplice. Creamos en ella. Creamos en ellos. Creamos en ella. ¿Qué pasa? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias.